Este año fue realmente muy bueno, conocimos muchas personas nuevas. Gente que me inspiró para poder seguir en esta maravillosa organización, aun cuando termine mi carrera. Fue increíble, una experiencia increíble. Este año nos ha dejado muchísimas cosas. Compartimos con muchas personas. Fue genial. Tenemos la oportunidad de conocer diferentes instalaciones que nos ayudaron a crecer como ingenieros y es algo muy chévere porque muchas cosas se quedan en la academia y con ITRIPLE hemos tenido la oportunidad de conocer más allá, de tener el ámbito laboral a nuestros pies, poderlo disfrutar. Vive la experiencia ITRIPLE. Me gusta mucho estar acá, me gusta mucho ser parte de este grupo. Es como una familia. Cada vez me siento mejor. La ha pasado increíble. El tiempo que he vivido aquí ha sido muy gratificante. Es algo mágico. Los recuerdos de lo que hicimos acá, de las recochas, de los paisajes que vivimos y de todo lo demás, siempre va a estar en nuestras memorias. Yo creo que cualquier persona después de pasar por ITRIPLE sea así imposible. No extrañarla. El otro año se vendrán muchas cosas mejores. Ojalá las personas que sigan en ITRIPLE reciban esta herencia y la compartan y también vivan la experiencia de ITRIPLE. Espero que ustedes también puedan compartir y sentir todas estas cosas que yo he vivido ya a largo de casi tres años que llevo en la rama. Todos unanse a esta bonita familia. Me van a hacer mucha falta el otro año. Gracias y TRIPLE.